Reventaron los meteoritos. Listo, el verdadero y la chica. Uy, Dios. Una pregunta, si pierdo es un beso, ¿no? Sí. Pregunta. ¿Cómo? La categoría es... ¿Qué pasó? Mi... Mi claras. ¿En serio? Que ahora ya están claras, están moradas. Vamos. La categoría es... ¿Qué es tu ratito? ¿Está bien la tienes? Estoy bajando, estoy bajando. Como Mickey Mouse. Sí, sí. Como Mickey Mouse. Ay, Dios santo. Como feliz mi tía. No, mi amor. Siempre hay técnicas para... Estarí teniendo... Te amamos. La categoría es... Colores. Chile comienza. Colores. Pia rojo. Verde. Amarillo. Naranja. Azul. Volado. Celeste. Negro. Muy negro. ¿Qué puede ser? Ah, marrón. Violeta. Violeta. Turquesa. Eh... Fucsia. ¡Bravo! 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 ¡Besos! 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 Muy bien. ¿Estás pidiendo? ¡No! ¡Qué peor castigo! ¡China mafiosa! ¡China mafiosa! Creo que peor que el cachetadón... Peor que un cachetadón para Israel... ¿Y qué? ¿Y Sandra? Es darle un beso a la china. ¡Besos! 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 Prefiere a algún cachetadón. ¡Besos! ¡Besos! Muy bien china. ¡Dame un beso! Ya ves, perdón. ¡No! ¡Dame a la bola! ¡Besos! ¡Besos! ¡Dame un beso! ¡Besos! ¡Besos! ¡Dale, dale, dale! ¡No me has dado cuenta! ¡Oye! ¡Nos! ¡ureden de cochila! ¡Besos! ¡Ja, ja, ja! Ya, tres, dos, uno ¡Cómbate! Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Israel Creo que ese ha sido tu peor castigo A ver, si pueden venir, por favor Nuestros amigos de la clínica Alimatambo Nuestros amigos de la clínica Alimatambo, por favor Y le pueden colocar el antídoto de una vez ¡Humbrita, eh!